Me acompaño en su mentimiento Tiene un principio hasta el fin Por la muerte de la comadre Juana Si su vida la yo lo siento Pero lo que tengo es mentimiento En mi caballeta Que ella quedó orfanita Y se está volviendo loca Y llorando decía coca ¿Dónde nos vayas mamita? Y llorando decía coca ¿Dónde nos vayas mamita? ¿Dónde nos vayas mamita? ¿Dónde nos vayas mamita? ¡Gracias!